No hay duda que la inteligencia artificial está llegando a todos los sectores. Por ejemplo, desde hace unos meses estamos utilizando esta tecnología para crear experiencias de realidad aumentada. Y hace unos días, Effect House está lanzando iniciativas para utilizar la AI para crear filtros. Y ahora con la versión 2.0 podemos encontrar la primera plantilla donde podemos crear un efecto 100% con inteligencia artificial. En este video te enseñaré cómo hacerlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Primero lo que debes hacer es descargar la última versión, en este caso la 2.6. Le damos clic a Actualizar y esperamos que haga todo el proceso. La plantilla que vamos a utilizar se llama Art Maker. Entramos. Cuando tengamos el programa abierto, lo primero que veremos es a la persona del video preview siendo transformada en otro personaje. El proceso que existe detrás es Text-to-Image de Inteligencia Artificial, así como lo hacemos con Stable Diffusion. En el Patch Editor, encontraremos información relevante de las interacciones del filtro. La parte de arriba te permitirá ocultar el resultado anterior cuando el usuario recién comience a grabar. Más abajo encontraremos todos los nodos relacionados con activar o desactivar la generación de la imagen con AI. Y al final, encontraremos todo el conjunto de nodos que controlarán la animación de la barra de progreso. Y que después de 5 segundos, seremos capaces de ver la experiencia visual. Revisa toda la información del apartado del Visual Scripting. Ahora vamos a entrar a la opción Art Maker. Le daremos clic a Generate Artwork. Y aquí podemos editar el estilo. El proceso es sencillo. En esta parte podemos escribir nuestros prompts. Nuestras ideas para generar el estilo de imagen. Abajo podemos elegir estilos. Tenemos 3. No son muchos, pero si te parecen útiles, úsalos. Luego, encontraremos la opción Text Strength. Esto nos permitirá hacer un mix entre el estilo gráfico y el prompt. En mi caso, usaré 100% el prompt. En el apartado Test Image, podemos agregar una foto cualquiera para validar la generación de imagen. En estos momentos, generaré un estilo de vampiro con colores más apagados, de color gris, como si fueran osferatus. Modificaremos esta parte para centrarnos solamente en nuestro prompt. Aquí agregaremos nuestra foto. Y aquí modificaré esta parte porque solo quiero generar 3 imágenes de prueba. Listo. Generamos. Y esperemos el resultado. Acá aparecen nuestras 3 imágenes. Se ve interesante. Me quedo con el resultado. Confirmamos. Actualizamos el video preview y revisamos el resultado. Este sería el filtro general. Ya hemos creado la experiencia. Si gustas, te puedes quedar aquí, pero obviamente, como estamos usando Effect House, podemos agregar más elementos para mejorar nuestro filtro. Vamos a agregarle un fondo específico para generar un mejor ambiente. Usaremos Portrait Segmentation. La generación de imagen con AI también tomará en cuenta el fondo que subamos. Por eso vamos a cambiarlo. Nos posicionamos en la opción Background. Importamos una imagen relacionada a Nosferatus. Ahora lo importaremos aquí en textura de la imagen. Vamos a ajustar el Stretch Mode. Ya estamos listos. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá estoy yo, tranquilo. Y atrás hay un lugar abandonado. Le damos clic a grabar y me iré transformando en este vampiro tenebroso. La apariencia está genial. Cambió todo mi aspecto. Y aquí tenemos otro ejemplo. Date cuenta lo rápido que es para transformar toda la escena. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. Así que ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!